Me siento muy contento, me siento con mucha responsabilidad, me siento preparado para el reto que estamos asumiendo y listo para conformar un equipo que continúe con el legado que ha dejado Alejandro y buscando siempre ganar sirviendo y buscando siempre trascender en la vida y en la cancha. Mira, yo anteriormente, yo entro aquí, te voy a platicar un poquito de lo que era antes de, bueno desde mi llegada, yo entro aquí como abogado de la empresa, posteriormente viendo temas muy puntuales en la parte jurídica, después creo el departamento legal, empezamos a adoptar mayores responsabilidades, pasa el tiempo, me preparo, llevo un par de maestrías que me fortalecen en la parte de la gestión deportiva y cambio mi puesto, me cambian y me dan la oportunidad de ser director legal corporativo, después de eso me vuelvo director general de Santos Laguna y ahora tomo la responsabilidad en la presidencia. Bueno, mira, mi relación, es una pregunta muy padre, mi relación con el Santos sale, surge, te podría decir que es un poco borroso, pero yo recuerdo muy bien, quizá el momento donde mayor orgullo o cuando me vuelvo aficionado es en el partido de, te mentiría, no me acuerdo, es una temporada muy común, pero empecé a ir muy reiteradamente al campo y el amor fue, el amor fue inmediato, recuerdo mucho el Santos subcampeón, el de Apud, el de Zambrano, el de Adomaitis, el de Ramón, creo que ese equipo me marcó, como marcó a mucha gente de la comarca lagunera, ese equipo me marcó muy fuerte y me enseñó que la victoria era posible, me enseñó que los sueños se cumplen y me enseñó que con esfuerzo se puede obtener todo. No, mira, como platicábamos anteriormente en algunas otras entrevistas, Orlegui no es una empresa que improvise, entonces obviamente este nombramiento se venía preparando, traía consigo un sinnúmero de preparaciones, un sinnúmero de reuniones, un sinnúmero de proyectos y al final del día se da en este momento, pero nosotros ya lo veníamos trabajando y preparando todo para lograr el nombramiento y que todo se diera armónicamente y poder continuar con las obligaciones y responsabilidades que tiene la institución. Bueno, es una muy buena pregunta, hay cambios relevantes, en mi anterior trinchera yo era director general y veía toda la parte relacionada con el funcionamiento y la buena operación de la institución como equipo y en la parte administrativa comercial de operaciones, administración, eso era lo que yo veía y luego la parte de cancha la veía en el tema de trade, en la parte que yo llevo conjuntamente con Alejandro y con Pepe Riestra, ahí lo atendíamos, pero hoy cae la absoluta responsabilidad de atender al equipo y de asumir el riesgo, siendo tú la cabeza del proyecto y teniendo la absoluta, como te decía, la absoluta responsabilidad sobre cada una de las cosas que sucedan y que se decidan en el seno del club, ¿no? Sí, mira, la idea siempre es continuar con lo que se viene haciendo bien, como sabe Santos Laguna tiene un proyecto, cuando lo toma Alejandro hace 13 años, que diseña una manera de trabajar muy puntual, ¿qué es esto? Ganar sirviendo, ¿qué es esto? Hacer más con menos, ¿qué más es esto? Tener siempre claro que la forma es fondo, entonces el triunfo deportivo es importante, pero no menos importante son las formas en las que se obtienen. Nosotros queremos formar en la parte de fuerzas básicas, profesionales, dentro y fuera de la cancha, queremos formar personas, queremos que la gente que llegue tenga los elementos necesarios y la robustez para poder desenvolverse adecuadamente en la cancha y fuera de ella. Tenemos también esta parte que hay que darle continuidad y fuerza, que es todo el área de inteligencia deportiva, donde tendríamos que continuar con lo que se viene haciendo bien, se trabaja muchísimo, habría que profundizar como se ha venido profundizando a lo largo del tiempo y lograr que se logren las mejores contrataciones, que se puedan adaptar al estilo de juego y a la forma en la que nos gusta a los laguneros vivir el fútbol y vivir la vida en general. Mi equipo de trabajo en la parte deportiva es Ricardo Martínez Trímer, es un chavo que tiene trabajando con nosotros nueve años, es un gran profesional, como sabes el medio del fútbol a veces tiene muchas áreas oscuras y él nos ha dado muchísima claridad, es un hombre con el cual cuento absolutamente, totalmente dedicado al trabajo, eso en la parte de la dirección de fútbol y pues está también Guillermo Almada como director técnico, que es la parte importante que se dedica a desarrollar y a exponenciar nuestros talentos. Lo que planeamos en la cancha, lo que planeamos fuera de la cancha, él se encarga de llevarlo al límite, a su mejor versión. Bueno, formé parte, formo parte, formé y sigo formando parte del comité deportivo que decidió su contratación, a Guillermo lo venimos siguiendo desde hace un par de años, tuvimos una entrevista en Buenos Aires con él en diciembre pasado y fue cuando nace este click, nos hace click y entendemos que era el sucesor y que era una siguiente extraordinaria opción. Te diría más que extraordinaria, era la única opción porque tiene una manera de trabajar que comulga bastante con los valores del guerrero, ¿no? Sí, mira, estamos todavía en una fase muy preliminar del comité deportivo, estamos trabajando todavía en las conclusiones que se están obteniendo de lo transcurrido en el torneo anterior. Como sabes, Guillermo participó únicamente en tres partidos, entonces para él es complicado sacar conclusiones y requiere mucho más tiempo para obtenerlas y sobre eso vamos a definir los refuerzos que tienen que venir a apuntalar el equipo. No, mira, ahorita es muy joven, es muy temprano, el torneo en México aún no culmina, creo que no son tiempos aún para hablar de transferencias. Sí te puedo confirmar que no hemos recibido ninguna oferta formal por ninguno de nuestros jugadores, el plantel actual tiene contratos a mediano y largo plazo, la intención y la finalidad de nosotros es darle continuidad al plantel, creemos que tenemos un plantel sólido, solvente, que necesita apuntalarse, y no hemos recibido reiterando alguna oferta o propuesta de algún club. Creo que con todo el tema de las redes sociales es muy fácil ahí encender el rumor y creo que en últimas fechas eso es lo que ha venido sucediendo. Precisamente como lo dices, independientemente de si se lleva a cabo la operación de la que hablas en el estado de Jalisco, nosotros nos debemos de sentir tranquilos, yo me siento tranquilo, creo que las inversiones que ha hecho Orlegui en la ciudad, creo que el estadio donde estamos llevando a cabo esta entrevista son la prueba máxima de lo anterior, creo que la inversión que existe en capital humano y en recursos materiales en todo este complejo, pues nos permite pensar que Orlegui tiene un plan a larguísimo plazo dentro de la laguna y eso te lo indican los presupuestos que venimos ejerciendo e independientemente de la operación en Jalisco, si se realiza o no, nosotros ya tenemos muchos años trabajando con un presupuesto autónomo que depende exactamente de lo que el club genera. Entonces yo ahí les daría la absoluta tranquilidad y les diría que no habría una razón de negocios o una razón emocional, una razón de sentimientos que nos lleve a concluir o siquiera pensar que Santos Laguna va a tener un deterioro o un detrimento en esta decisión.